Hoy fueron inhumadas tres de las víctimas mortales del ataque ocurrido este lunes en la frontera entre Sonora y Chihuahua, que dejó enlutada la comunidad LeBarón y Langford. Dauna Wright Langford y sus pequeños hijos, Trevor Harvey y Rogan Wright Langford, murieron durante la emboscada perpetrada por un supuesto grupo criminal que aprovechó lo agreste del terreno cercano a La Mora para atacar a tres vehículos donde viajaban tres mujeres y niños indefensos. El ataque dejó nueve personas asesinadas y cuatro niños heridos que se encuentran en recuperación en un hospital de Phoenix, Arizona. Las Ezequias de Dauna y los niños reunió a miembros de esta comunidad de familias mormonas que desarrollaron un servicio funerario que se prolongó desde las 10.20 de la mañana hasta pasadas las 4 de la tarde. Los restos fueron llevados al Panteón La Mora, donde hay escasas tumbas que, de acuerdo a la costumbre de este grupo religioso, colocan piedra sin lápida ni cruz para quien reposa en este sitio. Lo ocurrido este lunes ha dejado secuelas de miedo y preocupación, no solo entre los miembros de esta comunidad, sino en las poblaciones cercanas. La Mora para atacar a tres vehículos de la ciudad.